Una portería, dos pies, dos pies Piedras, lo que sea y juegas un balón, todos lados gira el balón Me encanta el deporte, el fútbol se me facilita, me encanta, me desestresa Pero el fútbol es un deporte que apasiona, que lo traemos en la sangre y que hay que disfrutarlo Es un deporte muy completo, es el deporte más famoso del mundo Y pues yo desde chiquito lo he practicado y se me hace un deporte muy bonito Pues es una pasión que tengo desde niño, no lo puedo dejar Es algo para mí maravilloso Porque es un deporte que puedes convivir con todos tus amigos Es una forma de sacar toda la pasión que se tiene, toda la energía que se tiene adentro Porque saco el estrés, me gusta correr, divertirme con mis cuates Yo creo que el fútbol no es nada más un deporte, es una forma de vivir ¡Jugar cascarita a lo máximo!